Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estén viendo el video. Y hoy venimos con un presupuesto virtual un poco más caro de lo normal, o un poco más elevado de lo normal. En eso el otro día me decía, y más adelante le pediré un ensamble y el presupuesto de la PC Es más, es para mi primo porque juega en un team competitivo y necesita un PC más potente para jugar 240 FPS y su monitor es de 240 Hz. Bien, el presupuesto del team que va a pagar la PC de mi primo, presupuesto 6.000 dólares. El monitor entraría en el presupuesto, yo le pregunto, el monitor entraría en el presupuesto o ya lo tiene? Si ya lo tiene, usa Freezing o G-Sync, para saber qué gráfica le pongo. Como no me contestó básicamente, todavía no me contestó, yo lo que hice particularmente es dos ensambles. Yo lo que pensé fueron dos ensambles. El primero es, en este caso, uno con G-Sync, uno con Freezing y uno con un CrossFight de B7, básicamente. Porque vamos a ver que te pusimos una, esta madre es una, básicamente es una X570 Gaming X de Gigabyte, que tiene soporte para CrossFight básicamente. ¿Ven? En este caso tiene... Tiene un, como vemos, tiene un soporte para CrossFight, en este caso 16X, básicamente. Y un segundo, en este caso sería un segundo PC Express, que corre a 4X, pero que en este caso es el que soportaría en este caso el CrossFight, básicamente. Podríamos poner dos gráficas... Podríamos poner dos, sin ningún problema, dos... un CrossFight de dos vías, básicamente. Un CrossFight de dos vías de gráficas, ¿bien? Eso está interesante. En cuanto al resto, los componentes, si vamos al caso, bueno, vamos a ver. Tiene soporte para NVMe, un NVMe, un M.2, de hasta 200, hasta 22, 110, que son los más grandes. Nosotros vamos a elegir este, el 2280, vamos a utilizarlo. Incluso tenemos un segundo NVMe, bueno, estamos... tenemos... Este NVMe creo que es por... Vamos a venir acá particularmente, vamos a ver un poquito la Mother. Desde cerca, ¿bien? Nos fijamos, tenemos una Mother que tiene dos espacios de alimentación, básicamente 10 más 2. Está totalmente disipada, utiliza un colector de 8 pines, un molés de 8 pines, prácticamente, para alimentar toda la Mother. Tiene soporte, como vemos aquí, aquí va un NVMe, básicamente. Un M.2, que es por PCI Express. Tenemos dos PCI Express 16X, este va de 4, este va de 6. Y aquí tendremos PCI Express de otros más de 1X. Está disipada, incluso un chipset disipado con... incluso con una turbina. En este caso tenemos cuatro memorias, ¿bien? Cuatro memorias que de forma nativa funcionan a 3200, hasta 3200 Hz. Y soportan hasta... hasta 4000, ¿bien? Lo cual es un disparate, ¿bien? Y bueno, poca cosa más que decir, esto es una señora Mother, básicamente, ¿no? Una hermosa Mother, ¿no? Aquí tendríamos la parte... Como vemos, por ejemplo, tiene la parte de la acera, ya viene con el Backplay, ya viene pegado, ya viene puesto, ¿bien? Y esto es una brutalidad, esto es un... una Mother tope de gama, básicamente. De lo que es, en este caso, de lo que es una... de... de AMD, básicamente, ¿bien? Una AMD 570, ¿bien? Esta Mother, particularmente, vale unos... está... el costo está en 265 dólares, ¿bien? El siguiente componente que sí tendríamos que ver, en este caso, sería el procesador. El procesador, básicamente, es este de aquí, que es un 3900X, ¿bien? Es un 3900X, que tiene 12 núcleos y 24 hilos, ¿bien? Una caché de L3 de 64 MB. Se porta overclock, o sea que ya por sí viene desbloqueado. Viene un procesador de fabricación de 7 nanómetros, que es muy poco a día de hoy, es... Los Resident 3000 son los procesadores más avanzados a día de hoy, ¿bien? Eh... Primero para la plataforma de 4, tiene soporte para PC Displays 4.0, bueno, en este caso, tiene un consumo... Solo el procesador de casi 105 Watt, solamente en carga muy alta, ¿no? Temperatura máxima de 95 Watt, ¿no? La velocidad de memoria recomendada son 3200, igual en este caso, tiene dos canales de DDR4, ¿bien? No es el procesador tope gama, no, no, porque de hecho estaría al 3900X, pero estamos hablando de una diferencia, estamos hablando de un procesador que prácticamente estaría a la par de un i9, ¿bien? Está a la par de un i9, 9900K, básicamente, ¿bien? Estamos hablando de un bruto procesador, ¿bien? Este procesador aquí en Uruguay yo lo di a 845 dólares, que serían más o menos unos 30.000 pesos. Estamos hablando de que solamente el procesador vale más que una PC, básicamente. O sea, con 30.000 pesos, podrías armar un PC de gama alta, prácticamente. O sea, un PC para jugar a 1080p sin ningún problema, por 30.000 pesos, ¿bien? ¿Qué siguiente componente que pusimos? Fue el Panzer. El Panzermax, que sería este, es el gabinete, es un gabinete bastante interesante también. Si nos fijamos, es un gabinete que tiene soporte para Mars, hasta que entendí, ATX, ¿bien? Que tiene soporte para radiadores en la parte delantera, por ejemplo. Un radiador de hasta 360 milímetros en la parte delantera, 360 en la parte superior, uno de 120 en la parte trasera, y uno de 140 en la parte de abajo, la parte inferior, básicamente. Estamos hablando de que incluso soportaría bastantes coolers y cosas por el estilo, ¿no? Era un sistema bastante interesante, lo que tiene que ver con lo que también soporta discos, varios discos SATA, en este caso, en la parte trasera, o en este caso, M.2 también. Perdón, SSDs, la parte trasera, ¿bien? Y algo particularmente que me llamó muchísimo atención es esto. Primero esto, el hecho de que tenga la opción de colgar el... de que puedas colgar un... los auriculares, y además que también, podés poner aquí arriba, podrías meter un teclado, por ejemplo. Eso es algo interesante, por cierto. En este caso, para un... una persona que le va a ayudar de forma competitiva, digamos acaso, que va... seguramente le va a querer llamar a la competencia, podés meter el teclado acá adentro y llevarse el... de gabinete... ahí, ¿no? Entonces, está interesante. Esto es un gabinete de grado militar, en este caso, bueno, es interesante. Incluso, como vemos aquí, pueden soportar hasta cuatro gráficas de 390 milímetros, o sea, bastante grandes. Y en este caso, tiene parafuentes, tiene... o sea, es un gabinete muy, muy, muy completito, en este caso. Un gabinete muy, muy completo. No es un gabinete particularmente económico, bien, al fin y al cabo, ¿no? Porque es... tiene soporte para mucha cosa, bien. Y es de muy buena construcción, tiene una gestión de cables brutal también, seguramente, bien. Como nos fijamos, son los agujeros de entrada y este tipo de cosas. Pueden hacer un manejo de cables muy, muy prolijo, básicamente. Este gabinete, aquí particularmente, vale, en Uruguay, vale unos 189 dólares. 185 dólares, bien. Vamos a ir cerrando algunas cosas. Vamos a cerrar esta, vamos a cerrar esta. Vamos a cerrar esta. Y vamos a ir viendo el resto de componentes. La... 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 la fuente. La fuente tenemos que... tuve que poner, elegir una... una fuente de BGA de 1000W. Bien. Esta es una fuente 80 plus oro, básicamente, que es... no es el... la máxima calificación, pero es... está muy arriba también, ¿no? Como vemos, particularmente, es... prácticamente modular, bien. Tenemos para soporte para, en este caso, 1, 2, 6... eh... em... em... conectores PCI Express de 8. O sea, hay molex de 8 pines, ¿ver? Por tanto, incluso podríamos... mmm... en teoría, podríamos ponerle, sin ningún problema... 3 gráficas bien 3 gráficas que tengan que llevan los conectores podríamos ponerle sin ningún problema en este caso estamos poniendo de una fuente una esta gráfica va a consumir más o menos unos 300 watts y esta otra también más o menos 300 watts esto creo que son 240 260 estas son 290 o uno por estilo pero en este caso ambas utilizan ambas utilizan 8 más 8 bien vamos utilizaría en este caso estos de aquí sólo con las gráficas tendríamos que todo aquí y en el caso de la versión crossfire tendríamos estado aquí y estado de aquí se está de aquí y estado de aquí digamos acaso o estado de aquí estado de aquí si más lógico sería estado de aquí el 12 el 4 y el 5 ocupados para para la carga de este caso de las gráficas en este caso en el modelo de crossfire en el normal serían usar estados de nada más bien y aquí tendríamos a ver por ejemplo los cables pero tienen una buena cantidad de cables si no digamos no tenemos aquí tenemos los cuatro los cuatro trae los cables para las gráficas que serían los molex de 6 de 6 más 2 o sea de 8 pines y aquí tendríamos los los normales para sata y bueno cosas prácticas bien y acá tendríamos lo de cpu que por ejemplo tendría esto interesante es que este podríamos ponerle dos conectores de 8 pines para para cpu bien que dijimos que íbamos a empezar por lo menos uno por este momento vamos a empezar uno bien y en este caso con 1000 watts como estamos hablando aquí 20 watts es bastante bastante no tendríamos ningún problema con con este cual pensamos bien esa fuente particularmente vale 290 dólares bien el siguiente componente vamos con el siguiente componente vamos a cerrar este el siguiente componente que elegí particularmente fueron estas gráficas vamos a ver estas T4 básicamente que tenemos vamos a ver la de 3000 la que elegí yo fue esta de 3000 bien es un dual channel en este caso de de latencias por ejemplo 16 18 18 38 es alta sí pero tengamos en cuenta que estamos hablando de que va a 3000 mhz por eso es que es tan alta básicamente pero si no fijamos en la que yo elegí particularmente fue esta 8 gigas por 2 básicamente esta de aquí pero yo particularmente lo que puse fueron 4 en total y por eso es particularmente el precio que yo puse fueron 300 dólares ya que básicamente cada dual channel cada kit de dual channel vale 150 dólares bien en este caso tendríamos 32 gigas de memoria bien bien 32 gigas de memoria con una memoria bastante interesante una memoria de una marca quizás no muy conocida pero en este caso o sea no muy reconocida pero con buenas prestaciones bien y de una buena velocidad de base y además soporta a ver creo que también podemos llevarlo hasta un poco más también y bueno que más que más que más que más que más que como vendríamos por aquí vamos a arreglar lo que yo puse el siguiente momento es el watercooling básicamente que es este watercooling es un cover el or 240 como lo dice su nombre es un watercooling es un watercooling con una refrigeración de 2 que utiliza 2 ventiladores y en este caso tiene soporte para dgb bien esto particularmente incluso por ejemplo si nos llegamos aquí nos dice que un Ryzen 7 2700X con overclock a 3.9 y la temperatura con el el error 240 es de 75 grados cuando con el procesador stock es de 87 bien estamos hablando de que es un procesador es este disipador baja unos 12 grados más o menos al cooler de stock estamos hablando estamos hablando de un buen buen bicho básicamente bien y soporte para m4 lo cual no vería problema bien esto es interesante esto esto es un un buen buen cooler básicamente bien por eso también vale lo que vale particularmente este cooler vale unos 200 192 dólares prácticamente bien aquí estaría el cooler pero es un cooler bastante grande bastante animalito y con una potencia interesante interesante es un cooler all in one básicamente pero bueno estaríamos bien en principio bien en lo que tiene que ver con los discos elegí dos discos el primero fue un delta rgb básicamente que sería este de aquí que es un otro disco ssd básicamente con en este caso que va por sata mucha colección va por sata básicamente no es un disco de los rápidos si es cierto pero hay discos de los más rápidos bien hay discos de los más rápidos mucho más rápidos de hecho lo que vemos particularmente es que esto utiliza el rgb lo utiliza a través de del puerto de usb bien? pero bueno pero bueno si tiene conexión rgb no sé no sé que mucho tendría pero bueno pero después elegí otro 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 disco duro que en este caso es un samsung 970 evo plus bien que es una mejora de los evo básicamente de los 970 evo bien incluso nos vamos a fijar aquí las velocidades por ejemplo este soporta el pc express 3.0 bien ambos tienen el mismo factor de forma 2280 recordemos que la la madre que nosotros pusimos soportaba esto incluso nos soportaba 22110 que son los más grandes bien? y en este caso por ejemplo si nos vamos a fijar por ejemplo las velocidades las capacidades yo lo que elegí particularmente fue este de 500 gb bien? y la velocidad de escritura por ejemplo de el plus es de 3500 megabytes megabytes por segundo mientras que el o sea lectura y escritura básicamente ¿no? lectura de 3500 y escritura de 3300 en este caso el normal vendía 3500 de lectura y 2500 de escritura bien? o sea que este es un poco más rápido en cuanto a lo que tiene que ver con la lectura bien? y bueno en este caso es un NVMe básicamente o sea por conexión NVMe es más rápido bien? básicamente porque NVMe va por en este caso el NVMe va por pc express bien? a diferencia de el el ese es de común que eh que van por conexión SATA bien? y la SATA tiene una tiene una limitación en cuanto a velocidad bien? ok ok eh y después ya le digo ese sería este sería el segundo que es un SSD mmmm de marca Delta también de 200 en este caso yo elegí un modelo de 200 también elegí un modelo de 500 de 500 gb también o sea que básicamente este este ensamble va a tener 500 gb la mitad va a ser por SATA que en este caso a través de un disco SSD y la otra mitad va a ser por M2 que en este caso va a ser a través de un disco duro de estado sólido que en este caso va a ser M2 bien? ok y que más? que más? que más? que más nos iría quedando? nos iría quedando ya lo que son las gráficas bien? las gráficas elegí una ASROC ROG ROG o sea Republic of Germany 2080 di bien? o sea de 11 gb que sería esta esta hermosura de 3 de 3 coolers básicamente de 360 básicamente mmmm que también a ver es una es una una gráfica tope de gama básicamente de ASUS bien? una 2080 tope de gama básicamente no? tendríamos podríamos incluso tiene soporte para rgb por un montón de cosas tiene un dual bios tiene un montón de cositas interesantes no? y tiene soporte para chasing obviamente con esta gráfica va a tener soporte para chasing y seguramente con esta gráfica vas a poder correr sin ningún problema un monitor de 240hz básicamente bien? o sea un monitor de 240 fps ehh sin ningún problema bien? vamos hablando de una gráfica a día de hoy la tope de gama de lo que es el segmento por lo menos lo que es el segmento gaming bien? ehh por lo menos en el día bien? ok esto sería si esto sería para el modelo del este caso esta gráfica vale 2.137 dólares bien? esto sería para el caso de chasing básicamente si tu quieres hacer un ensamble con chasing sería este bien? ahora para en este caso para el modelo freezing o en este caso para el modelo con que también puse yo con con un crossfire iríamos por esta rayon 7 bien? que básicamente la rayon 7 esta la msi es un modelo de reference bien? no hay modelos de ensambla o sea no hay modelos de ensambladora que haya modificado demasiado el aspecto de la la reference básicamente bien? esto es una en toda regla es una reference bien? esta ensamblada por msi pero sin una reference bien? ok y detalle interesante que tiene en este caso es que soporta rayon en este caso que soporta freezing 1 y freezing 2 básicamente en este caso soportan para freezing 2 y freezing 2 con hdr bien? con hdr 10 básicamente y en este caso mirando esto me encontré con este detalle de aquí tenemos una persona que está jugando supuestamente supuestamente estaría jugando con una con una esto supuestamente es una rayon 7 no se porque digámoslo no se ojo no parece una rayon 7 pero bueno me encanta esto de 550 watts de cooler master básicamente no? pero bueno seguramente esto debe ser una 580 una 590 no? porque si no tendría sentido esto bueno en principio no se parece a una rayon 7 pero bueno pero bueno vamos a ver eh las fotos son ilustrativas obviamente pero bueno tenemos 16 estamos hablando de que es una gráfica de 16 gigabyte hdm2 que el hdm2 teniendo en cuenta que el hdm2 tiene un ancho de banda mucho más grande que el ddr5 gdr5 el gdr5 tiene un ancho de banda básicamente vamos a mirar las explicaciones el gdr5 tenemos un ancho de banda de 512 en este caso de bus de datos donde estaríamos eh 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 de Fase de memoria de 352 BIGHTS básicamente y en la radeo en ehm 7 tenemos un ancho de banda de dois mil cuarenta y ocho, si no german eh tenemos un bus de datos de cuatro mil noventa y seis bits básicamente para que tengan una idea pero bueno consumo más o menos unos 300 watts y aquí tendríamos más o menos muy similar seguramente con dos conectores 2x8 o sea que no nos dice cuánto consume pero si tenemos 2x8 más o menos estamos en eso 240 260 incluso 280 watts de consumo en este caso bien y en este por ejemplo y ya no seríamos quedando ya estaríamos más o menos todos los componentes explicados el detalle es eso el detalle sería que para crossfire básicamente vamos a utilizar dos de estas gráficas entonces fijan yo acá en el cálculo le puse el 24 que sería está aquí por 2 entonces particularmente es que la versión con chasing vale 169 mil 271 pesos uruguayos la versión con freezing serían 144 mil 540 pesos uruguayos la versión con crossfire en este caso con dos gráficas vegas 7 serían 129 mil 946 dólares bien y en este caso esto me estoy mirando un poquito este este duelo a cuchillo con drivers explicando básicamente que donde particularmente explican que a excepción no sea es una comparativa cara a cara entre la 2080 y la radio en 7 bien en donde básicamente dicen que la 2080 y la radio en 7 prácticamente tienen mismo rendimiento en la única diferencia donde va a haber un poco diferencia es en los juegos que tengan rtx básicamente tienen soporte para rtx que en este caso los juegos esos juegos en la radio en 7 vas a tener que deshabilitarle el vas a tener que deshabilitarle el rtx bueno bien y por qué elegí la rtx o sea porque elegí la radio en 7 bien porque aquí creo que en uruguay no encontré todavía la 5700 y además porque básicamente hay mucha gente que está diciendo que la vegas la 5700 x bien hola 5500 y el 5700 y la radio en 5700 x que sería la competición la que compite básicamente con la 2080 ti tiene varios problemas uno de ellos particularmente es la temperatura y otro de ellos es el crasheo en algunos momentos bien entonces a día de hoy todavía la 5700 xt no es una buena opción es mucho si quieres un rendimiento más o menos equiparable una 2080 ti bien tendríamos que ir por un por ejemplo con un slide en este caso de radio en 7 o un slide de quizás con un slide de vega 56 bien y ahí tendríamos un rendimiento muy similar sin el rtx sin es cierto pero tenías un rendimiento en gaming muy similar básicamente en el caso de dos radio en 7 contra una 2080 ti obviamente en la que va a ganar este caso va a ser la la ven la radio en 7 bien por potencia bruta no más va a ganar la vega 7 pero este caso también tengan en cuenta que la radio en este caso de la va a salir más carga en el asamblea sale más caro y vas a prestar más potencia también más potencia bruta también y por eso que yo puse esta opción de una radio en 7 o 2 radio en 7 bien una radio en 7 podríamos tener rendimiento muy similar ahora a una sola 2080 a una sola 2080 y por eso es que particularmente es un poquito más económica bien por eso por eso el asamble queda un poco más económico bien recordemos que la la asus que yo puse valía 2100 dólares básicamente 2137 dólares y la msi radio en 7 valía 1467 dólares estamos hablando de 700 de la diferencia bien ahí estaríamos en la diferencia no estamos hablando de una gráfica como es la 2080 ti que es una tope de gama de su segmento contra una radio en 7 que es una gráfica que a día de hoy ya tienen una o sea que si bien sigue siendo una excelente gráfica ya tenemos las 5700 en la m por lo menos ya tenemos las 5700 que venía que vendría a estar por encima de ella bien pero también tengan en cuenta que la 5700 conocía aquí no va a llegar a ese precio el 5700 aquí cuando lleno va a llegar a 1500 dólares va a ser seguramente más cercano a los mil dólares que vale la 2080 ti bien y bueno y espero que les sirva es decir va este ensamble y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego